sobrevivir de una forma más activa. Y justamente para analizar este tema, Tania, vamos a platicar sobre las afectaciones en el sector restaurantero con Germán González, él es vicepresidente de la Canirac. Muy buenas tardes, Germán. Gracias por tomar la llamada. Sí, Germán, ¿ahí nos escuchas? Te escucho muy bien, tú me escuchas. Ahí ya te escucho, perfecto. Te estábamos platicando un poco sobre el futuro, lo que nos espera en este protocolo de mesas seguras. Entiendo que ustedes el 13 de mayo dispusieron de una guía, pero quisiera que nos contaras realmente cuántos restaurantes están listos para acatar esta guía de protocolo de mesas seguras y cuántos quizá van a quebrar en el camino. Pues mira, los restaurantes están listos para empezar con este protocolo. El tema de abril o no pasa más la que estamos sufriendo. Todo empieza con las ocho semanas que llevamos cerrados. ¿Me escuchas bien y yo te escucho mal? Te escucho bien, Germán. Ah, perfecto. Entonces, todo empieza con el problema de las semanas cerradas y donde tenemos las ventas casi a cero, donde los restaurantes tenemos que seguir pagando nuestros gastos fijos. Entonces, esto te genera un problema de liquidez enorme que provoca que muchos restaurantes que no tengan acceso a más capital o a financiamiento van a tener que cerrar. Pero eso es aparte, digamos, de las medidas que podemos tener para abrir de nuevo y cuidar al comensal, que es lo más importante. O sea, lo que estamos buscando con estos protocolos es generar confianza en el consumidor de que lo vamos a cuidar, que vamos a cuidar a nuestros trabajadores y que revisamos toda la secuencia de servicio para poder identificar esos puntos de contacto críticos que nos van a llevar a dar un servicio más certero y seguro que no vamos a tener contagios. Hola, Luis, te saluda Tania Gómez. Muy buenas tardes. Preguntarte si ya se tiene la cifra de porcentaje de ocupación de mesas con las que van a poder reabrir y pues esto, ¿qué va a representar? No sé si va a representar que ya tengan menos empleados, subir costos de productos, de alimentos, bebidas. Mira, eso depende mucho de las autoridades locales. Digamos, en Nuevo León abrimos con 50%, en Jalisco con el 50%, la Ciudad de México en el primer semáforo y la zona conurbada nos está diciendo que vamos a abrir al 30%. Entonces, depende mucho de la autoridad local. Nosotros lo que hemos propuesto es que se cuide la sana distancia, que eso es lo que internacionalmente la gente está hablando. Pero sí hay una necesidad de inhibir los flujos y digamos que haya... Las mismas autoridades están limitando e inhibiendo que la gente salga mucho en las primeras etapas a levantar la contingencia. Oye, Germán, pero ¿ustedes prevenen que haya algún quiebre en qué porcentaje de los restaurantes que quizá no van a poder reabrir debido a estas pérdidas que han tenido en las últimas semanas? ¿Y cuáles a lo mejor les costaría un poquito más poder adaptar toda la infraestructura para poder llevar a cabo este protocolo de mesa segura? Los que hemos hecho con nuestros agremiados nos dicen que por lo menos el 15-20% de los restaurantes en el país van a cerrar. O sea, quiere decir, van a ya no abrir más a partir de que estemos cerrados. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas muy pequeñas, las micro que son casi de autoempleo, esas se van a rehacer más fácil. Donde tenemos más problemas son las empresas que son de 5 a empleos para arriba. Ahí, donde son empleos formales, que tienen seguridad social y capacitación y todo esto, los costos de la nómina, los servicios, electricidad, agua y todo lo que tiene que ver con los pagos de arrendamiento, han hecho que muchas empresas ya no puedan reabrir. Oye, Germán, ¿qué va a pasar con los establecimientos que son tan pequeños que a lo mejor se les va a dificultar más cumplir con todos estos protocolos? No sé, a lo mejor lugares que cuentan con tres mesas, pues ahí, ¿qué va a aplicar? Ahí tenemos que buscar esquemas diferentes de servicios. O sea, la creatividad, buscar esquemas donde puedas entregar la comida y la gente pueda comerla en un lugar al aire libre. Lo que es más importante es entender que el gran juez de las empresas es el cliente, ¿no? Si el cliente no percibe que el restaurantero no le está cuidando estos puntos críticos donde puede haber contagio, va a ser muy difícil que regrese a la mesa. Entonces, todos nosotros o los operadores estamos como muy atentos a que se vivan estos protocolos, estos cuidados, todo lo que tenga que ver con los equipos de protección personal, el tema de la sanitización, la limpieza y el cuidado y el esmero en que cada momento del servicio tenga esa lógica que es diferente a la lógica anterior que teníamos. Oye, Germán, Tania, ya que estamos en esta mesa, me gustaría que le compartieras a la gente porque creo que todos tenemos ganas de regresar a un buen restaurante, a cenar quizá un trozo de carne, un buen vino. Sin embargo, me gustaría que nos contaras un poco cómo va a ser este regreso, con qué nos vamos a encontrar. Van a estar encapsuladas las mesas. Quiero que nos describas parte de la realidad que vamos a comenzar a vivir en unas semanas. Yo creo que el tema de la mesa es muy poco, no creo que suceda mucho en México. Lo que sí vas a ver es gel antibacterial por todos lados. Vas a ver mesas que no tienen montaje donde cuando te sientes se va a acercar ya al servicio de mesa. ¿Por qué? Porque vamos a procurar que todos los elementos que se manipulan estén protegidos para el cliente. ¿Qué vas a ver? Meseros con cubrebocas, con carayetas. Vas a ver menús que no tengan contacto. Puede ser de forma digital o puede ser un pizarrón o puede ser una televisión o puede ser una hojita desechable que en el momento que la termines de utilizar la van a romper y la van a tirar. Vas a ver meseros que tienen, digamos, una ruta nada más metiendo platos y otros que tienen sacando platos tratando de no que no haya, digamos, contacto entre las diferentes convivencias. No vas a ver grandes mesas. Vas a ver separación de un metro y medio entre las mesas. Ese tipo de cosas vamos a ver. Y tapetes sanitizantes y vas a ver por ahí de repente alguien que ponga un arco y sí es posible que veamos algunas divisiones físicas que puede ser que algunos restauranteros opten por usar. Pero la generalidad va a ser mucha limpieza, mucho cuidado en los detalles y evitar todos los puntos de contacto y las cosas que se manipulan entre mesas como una terminal de pagos las vas a ver que se saniticen una vez que terminen de usarla. Pero la realidad, la medida más importante para cuidar esto es que todos nos lavemos las manos, que todos usemos nuestros cubrebocas y que estemos sanitizando y limpiando mucho más frecuentemente lo que hemos hecho. Oye, Germán, ¿y esto que va a representar para la industria? ¿Sí les va a salir vaya en la parte de que vamos a tener menos mesas? ¿La ganancia va a ser menor? Sin embargo, pues las rentas son las mismas. ¿Esto no se va a ver reflejado en el costo final para el consumidor? Yo lo que veo es que ganar estamos viendo sobrevivencia. O sea, olvídate de ganar es cómo cubrimos, cómo llegamos a los puntos de equilibrio para que los restaurantes funcionen. Uno de los de las pláticas comunes que oyes entre restauranteros es el que sobreviva va a tener un futuro promisorio porque realmente es una situación que es la más crítica en la historia de la industria. Entonces, olvídate de las ganancias. Esto es más bien cómo aguantamos, cómo damos el servicio hasta que llegue una solución definitiva para que la gente vuelva a salir como las imágenes que estamos viendo, que haya llenos y vida y recuperamos nuestros espacios, nuestros rincones que tanto nos gustan. Claro. Germán González, gracias por estos minutos aquí en Meganoticias TVC. Te agradecemos este panorama de cómo lo vamos a vivir quizá en algunas semanas cuando regresemos a esta nueva normalidad. Muchísimas gracias.